¿Vocés ficarem quietos? Estoy intentando dormir ¿Hola? ¿Ten alguien aquí? ¿Dónde está el Pony? No sé, él estaba conmigo ausente Yo le dije, se va a morir sin nosotros ¿Más dónde está el Lemana? Él fue sequestrado ¿Cómo así? Hendrik, ella está atrás de ti ¿Dónde? Uy, lo ¿Dónde está el Hedrik? ¿Dónde está el Hedrik? ¿Dónde está el Hedrik? Él fue sequestrado Amarilis, el Hedrik quedó con vosotros Él es mi hermano, él es más viejo que yo Félix ¿Qué? Amarilis ¿Qué es lo que es gustoso? Prash Se machucou, alguien sequestró Não somente eu, só sumiu o Pony, Henrik e o Félix Cadê a Amarilis? Estou aqui ¿Aonde vocês estavam? Seguinte, eu estava com o Félix Ou geralmente ele sumiu Geralmente, eu estava com ele, Hendrik Mas primeiramente ele sumiu E cadê o Pony? Ele foi sequestrado Eu vim buscar vocês O que foi isso? Estou vendo a voz dela É melhor a gente dar fora daqui Gente, corre Amarilis Liga o carro Tá bom Tadinha Ela se capotou Daqui a pouco ela acorda às 7 horas Eu concordo Que meu amor Não será passageiro Chamarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar